Buenos días, microcines. Hoy estamos en el baño. ¿Qué vamos a hacer en el baño? Algo que las maquilladoras tenemos que hacer muy a menudo, que es lavar nuestras brochas. Así es que así, de forma rápida, os voy a decir cómo lo hago yo. Bueno, como os decía, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos brochas sucias, yo los lavo con jabón de lagarto, podéis utilizar algún tipo de jabón neutro. Yo personalmente llevo muchos años utilizando la pastilla de jabón de lagarto y me va muy bien. Esto va genial, sabéis que los hay más grandes, que se pueden poner de ventosa aquí en el lavabo, estos son de poner aquí en el dedo, ahora veis cómo lo hago. Y la verdad es que la brocha queda mucho más limpia y que aquí más rápido, diría yo, que si tenemos que estar limpiándolo con los dedos. Y luego nuestro maravilloso secador de brochas, para que las brochas se sequen de forma vertical y no cojan malas formas ni nada. Una breita de bajo para que vaya cayendo el agua y poco más. Así es que nada, vamos a ello. Bueno, empezamos con una pequeña. Lo que hago es que primero lo mojo y con el mismo jabón, como veis, voy cogiendo jabón. Lo que hago, como veis, esto va quedando con un color. Esta brocha, por ejemplo, ya está limpia. Una vez que la espuma os va saliendo blanca, ¿veis? Esto quiere decir que ya no hay color. Hacemos lo mismo, mojamos. Como modo de cazo, vamos pasando. No están muy muy sucias, con lo cual, pues rápidamente vamos a ver que se secan rápido. Lo que sí que hago es secarlas un poquito, pasarlas por la toalla, un poquito antes de colgarlas. Y luego, siempre que quede la forma. Como veis, esto lleva puntitos, lleva rayas, nos permite perfectamente limpiar. Yo les doy un último toque. Se escurren. Las vuelvo a pasar. Por aquí un poco, para que deje su forma. Y ya está. ¿Hace que este sea el resultado? Espero que os haya servido de ayuda para saber cómo lavar vuestras brochas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¿Dónde vas? No se te olvide suscribirte al canal. ¡Que te veo! ¡Gracias por ver el video! Gracias.